Vamos a dedicar a ese siguiente tema Es mi grande latino Y vamos a presentarle porque vienen los creadores de este gran tema Nos acompaña mi gran amigo el señor Los Celeste Es mi grande latino Y esta cumbia se la quiero dedicar muy especial para toda mi banda de San Panchito, Juan Pan Tema nuevo, disco estreno Es mi grande latino Vamos a bailar la batidora Vamos a bailar con la famosa batidora Esta noche para mi vecina, la Cati López, que sabrosito de Cholula, la hermosa Esme Baila, papi Vamos a bailar la batidora Este es el favor El grupo Celeste Vamos a bailar el tema se llama El grande latino Vamos a bailar con la batidora Bátenlo, que bátenlo Bátenlo, que bátenlo Bátenlo, que bátenlo Baila, papi Baila, papi Escúchalo Vamos a bailar El grupo Junte 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 más, junte más, junte más Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche la famosa batidora con el emigrante El emigrante Vamos a bailar Ahí le va, ahí le va Ahí le va, ahí le va Ahí le va la cumbia, escúchala Vamos a bailar Porque del cielo cayó un enano El rango de flores en la mano Cada pétano decía Te amo, te amo, amor, amor Y anhelí de parte del famoso, famoso, famoso El famoso Menes, contigo migrante Mami, volumen del salón, sigo El único argentino Nacido en la calancina Esta noche en mi canal, papás, obitumbo Todos los banditos, grifis, en mi droga Y todas las bandas del sepano Esa rola pa' que muevo sus caderitos Mi tío borracho Esa rola pa' que mueve, te mueve, te mueve Mi tío borracho Esa rola pa' que no tiene la calancina Rupert del barrio Guerrero, bien estado, venga, fue el país Bueno, sus papi y los bandidos De ellos, de ese niño amado Nosotros vamos a morir Escúchalo Porque en cualquier lugar En cualquier lugar Siempre grifaremos Esa noche nunca moriremos Con la gran familia mexicana Paposas, tequitas, grabe, chapulincito Chubaca, huisa, chaco, queras, el pulquitas Esaqui, triste, morris, caso, rompiste el pequeño chocó El boom, el diablo, tupo Esa noche pagamos su chano El lecho Esa noche de sabor Los chamacos de la cinco Los chamacos de la dieciocho Niños tristes Esa noche de sabor Esa noche la dinastía Con la publicidad de San Cuacho Gracias Esa noche el sonido Y el sonido Y el sonido Y próximamente Y la trompetita sabrosita Para torneo celeste Esa noche fue especial Porque Nosotros somos los astengas Y la gran familia Somos las seis patas Sus padres Nosotros somos los madres Los astengas Niños tristes Niños malos Y toda la gente Ha venido a Brooklyn Para el famoso triste De los tristes Gran familia Me encanta contigo Escúchalo Váganlo 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 Esa noche Suavecito 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 para robacongas Agua no se vaya a echar Por aquí Por allá Escucha por aquí Esa noche Mami Esa noche Con mi hermoso Chío Chío Y el goril Mi Hernández Cori de Nande Martínez Mi cachetón Chulo Mi gordito Muchachamas Rami Váganlo El Chemi Blanco Contín Grande Contín 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 Vamos a bailar Toda la doble S de poposa Mi canal El Rubio El famoso Chino Mi canal Manuel Sabor Segura Me viene con nosotros Porque ya venimos Ya nos reportamos Todos los cegados Pogos en los locos Niños tristes Niños malos Azteca Esquita venida Con los brujos Viva En mis canal Y todos los que Fuimos en la caja Juárez Chambalco De la dieciocho Pogos en los locos Son niños Catorce Como los niños Sin amor Y toda la gran familia Mexicana En apoyando al marcar Cajandro Escúchalo Básalo 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 Nos vamos a la una Y en juicio Atentamente Misidro Esa cochecito Muevo También hace Porque somos C4 Vamos a hacer Con los niños Malos ¿Entiendes? Voy a morar Bátenlo 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 Estamos llorando Señor no celeste El roli celeste Ellos son los vecinos Del miserito El gran pelotito El grupo celeste Vamos a hacerlo De nuevo Lo hizo otra vez Atentamente El goli El gran pelotito Bóti 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 Vamos a ver Escúchalo Esa noche La famosa Mandino Hora Cocina sabrosa Entre paredes Pintaba Callejuales Andaba Niño triste Don agrofamilia Nos presentamos El nuevo empecé Para famosa Aztequita Fueces el trámite Chapulincito Chubaca Pulquitas Para el checo El famoso Robert Nio Chucolobris El castrón Y Toc Bátenlo Esa rola va especial Te están llamando Si fuera paletería Traganle cinco paletas Comandólo C Traganle cinco letras Te amo Amor, amor, amor Yareli con amor Toc 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 Pincheladas En el ospe Pincheladas Ya, ya, ya zijn 免 Y vamos a sonrisas Te mandan Zapachito Puerto Toc Último cachito ya se va Último cachito ya se va Último cachito ya se va La batidora Último cachito pa' mi canal del Gori Respítala porque como me goza Me goza, me goza Escoño la baila La gozala Esa es mi boxeadora la chiva Corre que corre Vuela que vuela La gran familia mexicana San Panchito Guamá Niños tristes, niños malos Azteca 760 Avenida Brook y Mario Los niños catorce rifando aquí donde sea contigo Mi grande latino Último cachito ya Último cachito ya Último cachito ya se va Último cachito ya se va Ya se va Último cachito ya se va Último cachito ya se va Esa no es la más especial Mi compadre Pedro, Daniel y su esposa Yaneta la hermosa madre Hermanas, damas, amores, famosos, juniors Y el compadrito Michelado es el chamuco Michelado es el diablo Allá no vemos en el botorrio E-E-El Migrante Latino Escúchalo, búzalo Dexeltele mi compadre Michelado es el famoso Diablo Las que siempre hagan Pero no hacen duda como su carnal San Panchito Gaté Pequete de hoy El Migrante Latino